¿Qué es la transformación digital? Hoy en día en el mercado laboral no debemos de olvidar que estamos en pleno proceso de transformación digital. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las competencias y habilidades más tecnológicas van a ser bienvenidas para aumentar nuestra empleabilidad, pero no debemos de olvidar tampoco que las habilidades blandas, las soft skills, son y seguirán siendo las competencias que determinan la empleabilidad por encima de cualquier otro. El modelo híbrido de trabajo se ha venido imponiendo debido a la gran pandemia que nos ha venido afectando a nivel global. Sin duda, hay muchísimas organizaciones que ya han venido acogiendo este modelo y desde mi punto de vista se va a instaurar y se va a normalizar dentro de las organizaciones a partir de ahora. Cualquier seminario, de la índole que sea, entiendo que para los alumnos tiene un valor añadido importante de cara a conocer qué es lo que sucede ahí fuera del mercado de trabajo, qué es lo que sucede en el tejido empresarial. Pero si cabe, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de mercado de trabajo y de las últimas tendencias en las organizaciones, esto adquiere una importancia mucho más relevante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!